Santa Sede. La web del Vaticano cumple 20 años. Esta Navidad se cumple en 20 años desde que la página web oficial del Vaticano, www.vatican.va, se estrenara. El 25 de diciembre de 1995, San Juan Pablo II fue el encargado de inaugurarlo. Y hoy, Monseñor Lucio Adrián Ruiz, jefe del servicio Internet Vaticano y secretario de la Secretaría para la Comunicación, se encarga de mantenerla. En declaraciones a Radio Vaticano, el sacerdote afirma que Internet, en todas sus versiones y tecnologías, nos permite crear una red humana que debe ser cristiana y de amor y de misericordia para llevar el amor del Padre hasta los confines de la Tierra. Rememorando el inicio de la web, explica que la Iglesia lee los signos de los tiempos, los entiende y camina como Jesús en Navidad, sostiene Ruiz. La relación es preciosa. El 25 de diciembre, Jesús se hace historia, se hace cultura que camina con el hombre y la Iglesia camina con el hombre en la cultura. La primera versión de la web fue humilde y sencilla porque nació simplemente con el saludo y con la bendición urbi et orbi del Santo Padre.